¡Vamos! Aceptó a Cristo Jesús Hechos 16, 31 Madre, Padre Que estás en esta tarde Hechos 16, 31 Tiene más respuesta que cualquier cosa En lo que tú hayas buscado Aleluya Porque ese versículo tiene vida Y empieza en ti Y luego la promesa es para todos los que te rodean Yo formo parte de una familia de Nueve incluyendo mis padres Son cuatro mujeres y tres varones Al último que alcanzó el Señor Después de haber alcanzado a toda la familia Me alcanzó a mí Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor E injuriador Mas fui movido a misericordia Porque lo hice en ignorancia No le conocía Pensaba que estaba conmigo Pero realmente estaba muy lejos yo de Él Cuando Él estaba cerca a mí Cerca de ti está la palabra en tu boca Y en tu corazón Cuando lo confiesas que Él es tu Señor Entonces la presencia va a estar contigo siempre Dile aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Que quieres cagar Le dice el maestro Aquel pobre ciego Que un día le encontró Le dice el maestro Quiero que me sanas Que toda mi vida Ciego he sido yo Le dice el maestro Quiero que seas sano Le puso las manos Y aquel ciego vio Feliz y contento Gritaba de gozo Y a toda la gente Le testificó Ahí viene el maestro Ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde Él pasaba Su gloria se vio Salvo a los perdidos Sanó a los enfermos Y aún a los muertos Él resucitó Lo que hacía en aquel tiempo Todavía no puede hacer hoy Si hubiera alguien Que le pudiera creer Aleluya Jesús es el maestro De ayer y de hoy Por todos los siglos De la eternidad Él es el que salva Es el que perdona Él es el que anovenda Felicidad Créelo Ahí viene el maestro Y paga la gente Por donde Él pasaba Su gloria se vio Salvo a los perdidos Sanó a los enfermos Y aún a los muertos Él resucitó Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Ofrenda de palmas A Cristo Jesús Tanó a los muertos Y la vida Es el que te da Y la vida Es el que te da Y la vida Es el que te da Es el que te da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.